En mi dormitorio, tu mamá y yo platicamos tantas veces. Tía, ¿ves no lo que me vaya? No, mi mamá. No. No ven. Tía, tía. Tú no vas a ninguna parte. Me vas a escuchar lo que eres o no. Tía, ¿qué haces? Hace gran dolme que me vas a escuchar hasta el último momento. ¿Por qué después vamos a dar un pequeño paseo por la casa? ¡Muerte! Nunca apreciase mi amor. Todo tu mundo era maconera. Era mi madre y siempre me trajo con amor. Si, te solo me habías el mato, a mí no, ayer. Es una historia muy diferente. Era mi madre y no, la otra posibilidad de ser. ¡Y te vas a lograr eso! ¡a que jamas! ¡Hammas vas a ser more! Me madre y no eso no digas maquitos. ¡Me la madre no se rodeo nada! ¡Por qué al vagabundo! ¡Y se todo lo que pudo! ¡Tía de ser eso! ¡No, te amé! Yo creo que lo único que lograste fue quedarte sola y odiando el mundo entero. Tal vez, ten gran resultado. Y ese ni modo tú pensabas ser feliz irte de mi lado, sin importante nada. Así que no me dijiste otro apisón más que deje estarseme. De tu quiero Inaki. Inaki, ¿viste tú? Tuve que hacerlo para que no te fueras un poco de bello don en su bebida. Fue suficiente para que él te sera en paz. ¿Tú mataste Inaki para que no me fuera de la voz de ti? Sí, aunque tengo que reconocer que me dio mucho. Su fear tanto por él. ¿Usted es enfermo? ¿Estás loca? ¿Te estoy loca? Por supuesto, estoy loca. Por supuesto, todos los que quisieron aproxar. Alonso y casa al Dr. Bermúdez. Dr. Bermúdez? No te lo me Ok, estando mi me lo conscientes la muerte Oh, que le hice a mi mamá Se regola contra mí Eso es la matase? No lo maté, no lo maté Más en taca el retró Más en taca el retró ¿Quién es la taca el retró? ¿Es la taca el retró? ¿Es la taca el retró? ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mite! ¡Vamos así! ¡Vamos a la taca el destino! ¡Y tú no vas a ser a la excepción! ¡No te lo me, no! ¡Oh Dios, mi niño! ¡Malo! ¡La puerta está estancada! ¡Tu vida de este día en que naciste! ¡Malo! ¡Te odio! ¡Morca! ¡Morca! ¡Malo! 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 ¡Malo!